¿Qué es la disminución de la calidad de los servicios públicos? Bueno, pues hablábamos de la disminución de la calidad de los servicios públicos. Y nos referíamos de manera particular a la energía eléctrica, que además de que nos han incrementado la tarifa eléctrica, porque se habló de una reforma, de un pacto eléctrico, y han tomado dos decisiones, las únicas. Uno, aumentar la tarifa eléctrica. Dicen ellos que un 30%, a mí me lo han aumentado un 300%. Y si usted hace un sondeo y le pregunta a las personas que en cuánto se incrementó la tarifa eléctrica, les van a decir un 100%, un 200%, un 300%, un 400%. Pero según las autoridades, un 30%. Pero yo no voy a discutir eso. Vamos a aceptar que un 30%, que como quieran mucho. Otra decisión del pacto eléctrico, de las iniciativas para mejorar el sistema eléctrico, las barcazas que se montaron en Asua, en la Playa de Negro. Resultado, luego de múltiples protestas, advertencias, vigilias, estudio científico de la Academia de Ciencia que les indicó, si ponen esas barcazas ahí en esa playa, van a provocar un genocidio ambiental. Resultado, ahí están todos los peces muertos. Resultado, la gente que vivía... Y la humareda. De la pesca y la humareda. Eso ya es el daño a los pulmones, al sistema respiratorio, ¿verdad? Y a la piel, todo lo que va a venir. Todo lo que le advirtieron, ahí está. Ahora van a hacer un estudio con los dos que tiraron a Pedro en el pozo. El Ministerio de Vida Ambiente y la propia empresa que montó eso ahí. Te va a decir que todo está bien. Los peces se están muriendo. La gente que vivía del turismo y de la pesca quebró. La gente se está enfermando de la piel y de la respiración por toda la contaminación que vierte esas dos barcasas o esas barcasas. Y entonces, mírenla ahí. Miren los resultados del equipo, del super equipo eléctrico que iba a resolver el problema eléctrico que supuestamente no pudo resolver el PLD. Las dos plantas están dañadas. Sí, se han anunciado que... Oye, ¿se dañaban las plantas? Esas plantas estaban dando un servicio magnífico. Nada más hizo llegar el super equipo eléctrico del PRM y ya las plantas viven dañadas. Entonces, en Santo Domingo Este, donde yo vivo, Santo Domingo Este, todos los días se me va la luz a mí. Todos los días se me va la luz. Entonces, miren lo que le está pasando a la gente. Un calorazo que no es el culpable del gobierno. No es culpable del gobierno de eso. Hay dolor de techo, no es la culpa. No hay agua, no es el culpable del gobierno. Por mi casa no se ha ido el agua. Tengo que reconocerlo. ¿Ok? Pero yo estoy asumiendo lo que sale todos los días en los medios de comunicación, que la gente está desempeñada por el agua. Pero entonces, no a mi sector donde yo vivo, porque no puedo hablar mentira. Por mi casa se está yendo la luz, pero no se me ha ido el agua. Ahora, es un calor del carajo. Entonces, esos barrios donde no hay agua, no hay luz, y eso es un calor del carajo. Esa gente está desesperada. Desesperada. Yo dije que los servicios han desmejorado. ¿Verdad? Yo quiero que el señor director me ponga la declaración de ese señor por lo que pasó. Tengo entendido que en el día de ayer en el aeropuerto de las Américas porque se fue la luz. Bueno, estamos aquí en el aeropuerto internacional de las Américas. Esto es la salida de migración. Según la información, nadie ha dicho nada, pero según rumores, se cayó el sistema, todos los vuelos están expuestos a atrasarse. En fin, estas son cosas maravillosas que solo se consiguen en los gobiernos del PRD, PRM. Miren ahí. Sí, ayer hubo un apagón que duró alrededor de media hora. Claro, si ustedes van las dos principales plantadas del aire, si las sacan las dos al mismo tiempo, ¿qué tú crees que va a pasar? Parece que hubo un déficit obligado. Y parece que hubo un problema técnico ahí también. Entonces, ayer, 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 es deficiente, yo no sé por qué se quiere reelegir. Y está alto no es porque lo está haciendo bien, sino porque, bueno, hay un modelo de comunicación que tiene ese efecto positivo. Eso está bien, que invita con publicidad. No tiene contra. Que llueva. Sí, que llueva. Que llueva para todos. Sí, para todos. Pero la verdad, la verdad es, la verdad es, la verdad es, yo vuelvo y el sorteo ya que tú me hablaste de que hay un plan, yo no me había enterado de eso. Lo relataba Pedro Jiménez. Ok, el colega Pedro Jiménez de El Sol de la Mañana. Sí. Ok, yo no estoy al tanto de eso. Yo no puedo decir que he recibido ninguna presión ni nada. No, ni yo tampoco. Ni me han enterizado de ninguna manera. Ahora, si hay un plan, yo reitero, primero, yo acabo de dar unas declaraciones. Yo acabo de hacer en lo que va al programa dos o tres críticas al gobierno. Mi pregunta es, ¿qué de lo que he dicho es mentira? Mira. ¿Qué de lo que he dicho es mentira? Porque yo no estoy para hacer relaciones públicas. Frente a la realidad, el mundo, no se puede. Yo creo que lo que debe haber es una buena comunicación y un interesado ejercicio de servir al país de verdad. Tú sabes, por ejemplo, que ese impulso que terminó Medio Ambiente cediendo con el caso de las barcazas de Azo, que hay una figura, que es una empresa internacional, pero hay una figura con vinculación al poder importante. incluso con la presencia en uno de los consejos. ¿Solamente si se explica? Oye, bien, con una de las presencias en los consejos importantes, una de las dependencias. Y entonces, porque el problema no es solamente eso que tú has visto con peces y que está a punto de, o a exigencia de identificación, sino hay que ver, porque ellos tienen un combustible que no se ha convertido en un búnker, que es un combustible que cuando se enciende en esas barcazas todo se nubla de humo. Dime tú. Porque el sistema de procesamiento es totalmente catastrófico para el clima. ¿Tú sabes por qué se debe eso? No ha habido la transformación tampoco, porque de que esas barcazas van a ser sometidas para un proceso de que sea gas. Incluso el surtido de ese combustible es un riesgo porque hay que irla en vehículos para ese proceso y todo eso corre el riesgo de que cualquier avería en algún momento hace un daño terrible. Porque tú sabes que esa era una de las playas de la zona sur más visitadas. ¿Ya se unió la vez? Claro. Porque tú sabes qué es lo que ha pasado. Aparte de que es muy posible eso que tú observas de que hay algún amigo del presidente que pertenece al consejo que lo querían acomodar con ese negocio de la barcaza. también hay una desesperación de parte del gobierno porque como es natural tiene que haber una planificación del crecimiento económico y el crecimiento demográfico que implica que cada año la economía y el país necesita un mayor nivel de generación de energía. de energía la entrada de una cantidad X de megavatios al sistema para que pueda enfrentar la demanda creciente reitero como consecuencia del crecimiento económico y del crecimiento y del crecimiento demográfico. Y de todas estas inversiones que se hacen en hoteles y que se hacen en complejos de edificios de hoteles y de apartamentos y todo esto. Entonces como ellos no supieron planificar nada lo que se ha pasado es excusándose en la supuesta corrupción del pasado gobierno de Danilo Medina y ni siquiera pudieron licitar carbón entonces ahora hay una desesperación por introducir generación al sistema para suplir la demanda. Entonces se agarran de cualquier clavo caliente como ha sido Estado de Balcaza que lo que han hecho es acabar con la pobre plana. Mire el mundo para que tengamos energía nos vamos y el próximo lunes estará usted con el general. El general Freddy Sandoval Así que muchas gracias a la gente disfruten su fin de semana y de inmediato las informaciones en N Noticias y toda la producción de N Televisión Buenas tardes N Noticias